Hey que tal queridos amigos sean bienvenidos al canal de niño vean los puntos que tiene el rival vean los puntos que tengo yo cualquiera va a pensar de entrada que yo soy la víctima y que me va a ir bastante mal pues vean esto es increíble ustedes decidan en su casa si esto es hándicap o si no lo es solamente me gustaría decir el rival tenía su línea defensiva muy muy adelantada la tenía casi en medio campo tenía también a su medio por izquierda y a su medio por derecha prácticamente como si fueran laterales dicho de otra forma este me estaba defendiendo con seis por ahí y pues este también sus contenciones tenían ahí una colocación muy este particular y me estaba presionando fuertemente con sus dos centro delanteros vean cómo estuvo la cosa vean cuánta sobrepoblación de hombres ahí al final pues vean lo que sucedió cualquiera diría bueno es que es una acción fortuita sí pero le estuvo provocando el rival porque abusó demasiado de esos picachetos ya saben cuando vas con una carrera dirigida y de repente le metes un doble sprint obviamente vas a tener una ventaja pero cuando se trata de defender y estás tratando de desviar un balón en tu propia área pues la vas a acabar regando en algún momento y aquí nos hacen este gol a punta de picachetos que me quedaron completamente bugueadas pero que bueno pues también requieren de habilidad en el mando para hacerla y al final esta jugada de stones quiere decir que solamente en dos oportunidades avancé más allá de los tres cuartos pero al final tuvimos esta tuvimos la recompensa por la persistencia aunque la posesión fue nula aunque nuestras ocasiones fueron casi inexistentes todo el partido fue de taladrar y de buscar por dónde avanzar porque estaban interceptando balones por todos lados vean esta de agua teníamos a leno si no estoy mal como leno este sorprendentemente llega a 99 en casi todos los renglones de portero menos en el despeje dije bueno pues vamos a darle oportunidad al muchacho aquí tenemos el picacheto de valenciaga este rival además este evidentemente tiene un mejor plantel pero únicamente estuvo alineando a los hombres de gran velocidad entonces pues bueno lo único que me gustaría decir es que si la velocidad te ayuda mucho pero pues no siempre vean este la cantidad de puntos que tenía yo solamente puntos pequeños por ganarle a pues a rivales de pues de no mucha jerarquía y empatando partidos en el último minuto a costa de quién sabe qué cosas inclusive uno que terminó 5 a 5 donde yo falló un penal en el último minuto y bueno al final con este gol de messi de penal nos podemos ir tranquilos a casa estamos agarrando unos cuantos puntos creo que con eso ya vamos a evitar el descenso pero de todas maneras esto queda para el público decidan fue handicap o no lo fue bueno pues aquí está este otro otra situación muy interesante con un rival menos de repente uy mala entrega de balón mala coordinación defensiva la tiene cristiano y ahí es donde yo me arrepiento y digo por qué hice lo que hice minutos finales ventaja de 2 a 0 y digo bueno pues vamos a mandarle marca hacia mario manzogich quien era el centro delantero me equivoqué ahora vamos a marcar a ser bueno pues vamos pequeños ajustes bueno vamos a enfrentar lo que sigue de los cocolazos y bien saludos de nueva cuenta a todos espero que estén teniendo un excelente inicio de año este sobre todo reincorporándose a la vida de diario sea el trabajo sea los estudios o incluso hasta las mismas vacaciones a mí cuando me pregunten qué hiciste de vacaciones pues bueno les diré puras cosas tristes como que estuve enfermo y pues eso no está cool bueno pues ahí está de matuidi para uy 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 se recibo cuidado es el pase de conejito saltarín cuidado cuidado por ahí pero bueno ya tienen uno menos y créanme no tengo la intención de despedazar al rival simplemente quiero que esto se acabe cuanto antes porque ya no tengo más tiempo porque tengo trabajo y porque tengo más cosas que hacer así que bueno que se acabe lo más rápido posible me quedo con una victoria me quedo con este unos game points de más solamente por ver la final y por haber tenido una victoria así que bueno me quedo tranquilo con eso en el match day uy 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 así no vean doble tacleo no puede ser no puede ser pero bueno uy aquí también falla el pase pues ya ni modo creo que estamos mal y muy de malas pero a ver uy mario manzokic uy 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 bueno pues no no estamos en la en la nuestra no estamos en un buen momento le estamos fallando muy feo a ver qué sigue a ver qué sigue señores tenemos que defender con todo vean está utilizando muy bien la banda pero aquí llega la barrida de veruato no sé quién sea veruato de verdad se los juro no sé de dónde lo sacaron pero tiene tiene este números mejores que alexandro entonces ustedes me dirán ok a ver vamos a acomodar esto rapidito bien perfecto ahora sí vamos a aguantar lo que queda lo que queda del final bien ya listo listo venga rival por favor venga rival por favor que tengo que ir a trabajar así que por favor no me hagas esto por favor seguramente cuando ustedes vean esto pues ya estará grabado y regrabado así que bueno lo único que puedo decir de nueva cuenta ojalá que hayan tenido un buen inicio de año y que en la rosca de reyes pues si les cayó el muñequito que también sea señal y signo de abundancia claro que sí bueno aquí la tiene de silio uy 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 de silio no 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 bueno pues aquí vean está está muy presionador está muy presionado ya no ya no llegamos al sprint pues ya ni modo no ya no llegamos estamos bueno adelantados digamos que no llegamos pero más bien a la línea al momento del pase pues ya ni modo esto se va a acabar solamente hace falta que aguantemos un poquito creo que el rival este en este momento si está está un poquito desbocado hacia adelante pero igualmente desprotegido atrás así que bueno no va a ser este tan complicado salir de esta uy bueno lo único que pasa que si me cierran bastante rápido por aquí en estas coberturas siempre entre dos pero miren aquí estas son de rutina son totalmente de rutina y más con de light por ahí bueno venga bonucci uy 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 ya se va a acabar venga pasecito ya a ver en qué termina esto a ver última del partido nada nada otro otro regalito otra botanita para de light y con eso estamos dando por terminada la sesión del día de hoy entre my club y entre match day ojalá que haya sido entretenida aquí tenemos el repaso de los highlights yo soy el la lluvia azul y bueno vamos a ver vamos a ver cómo transcurrió por aquí esta esta de manzukic la verdad que que mal o sea mal mal de timing y mal de muchas cosas porque pude haber resuelto de otra forma solamente puedo decir en mi defensa que defensas y guardametas estuvieron fenomenales en este partido o sea fieles al estilo de la vecchia señora pero pues esto vamos ahí está muy bien por el guardameta ni siquiera era gg buffo no 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 nos fuimos con con otro que también tenía un poquito menos de stats bien aquí está otra esta de cabeza muy bien muy bien el guardameta hasta el momento vemos cómo era un duelo de buenas defensivas cuántos hombres agrupados ahí de cabecita rebota entre dos cabezas por ahí increíble no el cabeceo ahí cabeceadero y al final bueno pues lo único que teníamos al alcance era esto nada que hacer iba a ser este también otra situación fallida otra de ramsi en este caso para la lluvia azul la que estábamos controlando bueno aquí el remate de tijera pues fue una verdadera tristeza ahí este yo creo que ameritaba el icono bueno el meme de silvia pinal el de acompáñenme a ver esta triste historia y bueno otra más vean esta de bonucci es la clave del partido y luego bonucci por aquí esté haciéndole barrida por detroit aquí a mario manzukic y ahí fue donde la historia cambió de rumbo hicimos modificaciones se fue el pipa higuaín entra cristiano no y bueno pues lo primero cabezazo de borrego ahí está el cabezazo de borrego imagínense como personaje de saint sella que de repente llega el aura de un borrego con todo y cuernitos un carnero y tómala a embestir la pelota y más para dentro enano y bueno otra más esta es otra super botana timing 12 12 12 y ahí está señores un día de campo no esté un día de campo para para cristiano serre siu el el player of the week cada semana pues ahí lo tienen siu bueno ahí está nada que hacer aquí victoria para la juve pero falta nuestro gran error esto es lo que no deben hacer queridos amigos nunca hagan eso nunca hagan eso la verdad que quise verme muy osado tratando de ablandar a los rivales que había dos ahí enfrente de mi jugador los quise traspasar con un triangulazo y no se pudo bueno aprendamos de los errores y díganme si quieren un opening quieren un opening después de esto si vamos al opening papus vamos al opening a ver qué tal me va a ver qué tal me va no se lo pueden perder manténganse en sintonía aquí ok 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 vamos aquí directamente al opening vamos a aplicar el enchingamadrizador para adelantar el reloj venga aquí queremos obameyang queremos obameyang no queremos otra cosa no queremos otra cosa pero bueno bueno esto va a explicar muchas cosas vean aquí está mesut bueno un 10 es un número 10 al igual que chalan oblo y otros pues van a ocupar el banco en algunos partidos y poco más igual para el macho dentro de my club nos vendría bastante bien tener a mesut ozil bueno vamos ahora con los del manchester united igual queremos a rashford necesitamos ahí esté un delantero de poder o sea tenemos a ibrahim pero su velocidad llega a 92 nada más necesitamos algo mucho más contundente vamos a ver venga bolita venga uy 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 no puede ser mucha velocidad queríamos velocidad aquí tenemos a wanbizaka lo tenemos que chetar hasta el borde y bueno vamos a ver en la bola negra gratuita vamos a ver qué nos da deseennos suerte por favor papus esto va dedicado para todos ustedes a ver qué nos cae qué nos sale ta 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 juega en españa uy es del atlético aquí lo tenemos uy ya teníamos a coque y ahora tenemos a saúl excelente papus cuídense mucho pórtense bien nos vemos en un próximo vídeo feliz año de nueva cuenta a todos ustedes bye bye